Ayer concretamos la famosa reunión que venía pendiente con la vicegobernadora. Gracias a gestiones también, hay que decirlo, del diputado provincial Gustavo Ceballos, que también hizo su aporte para lograr esta reunión. Y bueno, recibir este aporte que ya se venía gestionando de allá por septiembre, octubre del año pasado, cuando fue que nos atacó la pandemia, digamos, nos entró el virus al hogar. Y bueno, la verdad que estábamos pasando una situación económica muy complicada. El personal se fue contagiando, hubo que poner más personal, personal doble guardia, doble turno. Y bueno, las finanzas decayeron y bueno, salimos a pedir auxilio. Y bueno, ayer recibimos algo de lo que pedimos. Los gastos fueron múltiples, fueron muy grandes, como te decía, de personal. Y bueno, todo elemento de higiene, de seguridad. Fueron muchos los gastos, bueno, más lo que veníamos arrastrando, que fue lo de la AFIP. Malos aportes del bono solidario de Nación a los empleados, que también lo tuvimos que afrontar. Por no tener la habilitación del hogar, que también se le había pedido a provincia, nunca llegó a esa habilitación. Entonces, cooperadora también tuvo que afrontar eso, que también fueron 100 mil pesos. Así que bueno, tuvimos, no es poca plata, de una billetera flaca. Tuvimos una línea charla con la vicegobernadora, la pusimos al tanto de la situación de nuestro hogar. Y bueno, quedaron las puertas abiertas para seguir trabajando y viendo la posibilidad de ir solucionando los inconvenientes. Más que nada del personal, que bueno, es el tema que ponemos mucho hincapié nosotros, que ver si provincia se hace cargo del personal para que cooperadora se le alivie un poco más, para sostener y bueno, arreglar y mantener la infraestructura del hogar. Estamos mal llamados cooperadora, no somos cooperadora. Tenemos que lograr ser cooperadora, porque somos una institución sin fines de lucro, así se llama la comisión. Por eso nosotros podemos tener personal a cargo y contratar personal. Y tenemos que lograr ser cooperadora para que provincia se haga cargo del personal. No se encuentra ni un papel, no encontramos ni un plano de la institución. Estuvimos rastreando, bueno, se tuvo que hacer planos nuevos. No fue fácil la tarea esa también, porque bueno, te digo, yo iba al hogar y con un metro iba midiendo por teléfono y le pasaba al arquitecto las medidas para poder armar el nuevo plano. Ahora está todo presentado en la municipalidad. La municipalidad nos tiene que dar la habilitación municipal. Y bueno, después los pasos a seguir para presentar todo en provincia, todos los papeles, todo lo que no se presentó nunca quizás. Por eso nunca estuvo la habilitación definitiva, que siempre fue una habilitación provisoria que tuvimos. Gracias por ver el video.